Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alineación probable del Toluca, Thiago Boulpi, Brian Angulo, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Brian García, Maxi Araujo, Marcel Ruiz, Jesús Venegas, Charalo Rantia, Charly González y Gacelo López. Por su parte, FC Juárez estopa obligado a sacar los tres puntos para llegar a la última jornada con posibilidades de acceder a las fases finales, pues una victoria los pondría cerca de zona de reclasificación. Sin embargo, una derrota los condenaría en este clausura 2023. Alineación probable del FC Juárez, Talavera, Oliveira, Salcedo, Arribas, Rodríguez, Sierra, Salas, Agustín Asi, Ozuna, Medina, Molina. La jornada 16 del fútbol mexicano sigue este domingo con dos partidos. Toluca está dentro de los cuatro mejores del torneo, con 28 puntos. Con la posibilidad de quedarse con el subliderato ante alguna caída de la América, el conjunto mexiquense también debe aspirar a ganar. Del otro lado está Juárez, que sin triunfos en los últimos cinco partidos es penúltimo de la clasificación, pero quiere cerrar el torneo de la forma más digna posible. El partido será este domingo 23 de abril a las 12 horas en el Estadio Nemesio 10 y podrá ser visto en televisión abierta, restringida y en streaming. Los Diablos Rojos jugarán su primeros de dos partidos como local en el cierre del torneo, condición en la que marcha invicto este semestre y parte como serio favorito para llevarse los tres puntos y con ello la posibilidad de amarrar su pase directo a los cuartos de final. Bravos, penúltimo en la tabla de posiciones, pero con posibilidades de repechaje, también pone en juego participar si no logra sumar de a tres, además de que busca eludir una de las multas por el tema de la tabla de cociente, donde necesita al menos cuatro unidades. FC Juárez tiene nueve partidos consecutivos sin ganar en el clausura 2023 de la Liga MX y como visitante apenas tiene un triunfo en sus últimos 12 juegos del máximo circuito del fútbol mexicano.